Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Jalil Ibrahim Yehan de acuerdo con el gerente de Kerem Bursin. Estamos aquí con noticias de última hora sobre Jalil Ibrahim Yehan y Zlatur Koglu. Zlatur Koglu fue una de las personas de las que más se habló en las redes sociales con la publicación de algunas partes inéditas de una entrevista que concedió recientemente. Zlatur Koglu hizo la siguiente declaración en su entrevista. En mis relaciones privadas, suelo ser una persona inquieta y divertida. Por esta razón, no me pongo al lado de personas con las que no puedo ser yo mismo. Llamó la atención que Zlatur Koglu hiciera esta declaración tras la separación de Alpnavrus. Otro detalle llamativo se esconde en la foto compartida por Jalil Ibrahim Yehan. Jalil Ibrahim Yehan estuvo de acuerdo con ese nombre. Mila nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No se olvide de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que estamos haciendo un gran esfuerzo en este proceso. Por favor, no nos dejéis solos en este proceso, gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan compartió su foto con el famoso manager Ali Erantamer desde su cuenta de Instagram, y anunció que hay nuevos proyectos en camino. Erantamer es un manager con fuertes conexiones en el extranjero. También se le conoce como la persona que hace trabajar a Kerem Bursin en Turquía. ¿Tiene Jalil Ibrahim Yehan un proyecto de expansión en el extranjero? ¿Cree que Jalil Ibrahim Yehan tendrá éxito en dicho proyecto? Los detalles de este proyecto se darán a conocer en los próximos días. Continúe siguiéndonos para conocer los detalles del proyecto. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.